Caminaba como quien conoce el orden puntual de las palabras, pero nadie pudo llegar al lugar donde sus pasos descansaron antes de empezar con sigilo, el viaje por otras geografías. Víctor Raúl Jaramillo es poeta y músico, creador del grupo de Metal Reencarnación. En la clausura del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Víctor llevó poemas creados a partir de experiencias vividas en los 80 con grupos de metal, punk y hardcore de Medellín. Los poemas tienen una crítica social, religiosa y política, y al mismo tiempo inauguran para mí una especie de propuesta que está significativamente expresada en la búsqueda de la paz a través de la poesía, el arte y la música. El Festival Internacional de Poesía llegó a su final con un recital de todos los poetas que participaron. Cada uno escogió el poema de despedida del festival. ¡Gracias!